Víctor Hugo Barriga, responsable de la unidad de riesgo del gobierno municipal, manifestó que el incendio de gran magnitud se produce en la comunidad El Edén y para apagar los focos de calor, todos estamos colaborando y apoyando a Expreso. Estamos trabajando aquí con Defensa Civil, siempre colaborando, y tenemos 25 soldados que están trabajando aquí, tenemos comunarios, tenemos estudiantes de la universidad aquí, ellos también nos están colaborando, estamos tratando de apagar el fuego aquí en el tema de la comunidad Edén, que está de gran magnitud, como vos lo estás viendo aquí, está imposible estar cerca, pero sí se ha estado trabajando desde ahora temprano. Aquí gracias a su alcalde, siempre viendo colaborando, también los comunarios están colaborando, el tema de alimentación corre por nosotros, gracias a ellos sí nos han dotado del tema del almuerzo de ahora, ya después el tema del desayuno, la cena de ahora, el desayuno, porque hay que darle los víveres a todos, entonces ya corre por el municipio. Tenemos las órdenes del honorable alcalde de no desamparar a nadie y que todo lo que hagamos tiene que fluir, pues no, tenemos que tratar de apagar, no importa si nos quedamos dos, tres, cuatro días, la cuestión es apagarlo porque esto es una reserva que tenemos. Guido Soto, subalcalde del Distrito 10, El Palmar, señaló que el alcalde municipal está apoyando para aplacar los incendios y estamos coordinando con todas las instituciones porque hace tres días que el incendio se registró y lo que falta es aguadijo. Aquí al municipio de San Borja, haciéndonos presente, con todo el apoyo correspondiente, estamos también coordinando con los ejércitos de Rurre, también nos va a hacer llegar su apoyo al municipio de San Borja, por el desprendimiento también del alcalde. Él dijo, no, en su momento me dijo que va a haber el apoyo correspondiente y lo está haciendo, entonces nosotros no estamos desamparados, estamos coordinando con todas las autoridades locales, departamentales, por qué no decir también hacerles llegar a las autoridades nacionales. Entonces estamos coordinando y tratando de poder apagar todo este fuego que viene azotándonos desde ya hace tres días atrás. Hablando en todo el distrito, venimos con tres centrales que estamos bien sofocados con este fuego, la central Villain Gaby, la central El Palmar y la central Fortaleza. Esas tres centrales han sido bien afectadas y ellos me están haciendo llegar todas las fotos, todos los daños que se están haciendo en este sector. Entonces estamos haciendo nosotros también las informaciones correspondientes, vamos a hacer las carpetas para que también haya escrito, como dicen, han dicho las comunidades y todo, tiene que dar todo escrito y nosotros lo estamos haciendo esto. Las instituciones nos están ayudando y no estamos quedando nada afuera. Todos los que están dentro del municipio y al lado del municipio, que es el sector Rurre, ellos están pendientes de todo el apoyo correspondiente. El tema principal de la población del Palmar es el agua, y justamente estamos luchando, la población está luchando para que el agua no sea de aquí para adelante un monumento, porque nuestra toma está justamente en la reserva. Entonces nosotros estamos movilizados, que es la población, para poder apagar este incendio. Se nos va a quemar la toma y quedamos la población sin agua. Entonces eso es nuestra preocupación. En este momento ya la empresa china nos ha estado dando la colaboración con la cisterna aguatera. Hemos estado cubriendo el agua con la población. Agradecerle también al honorable Ronald por haber brindado todo el apoyo correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!